¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Volvió la vieja que levita. Se supone que esta madre es de miedo, güey, pero ayer la vieja que levita... Pendeje, me espanto. Me dio más risa que otra cosa, pa. Me dio más risa que otra cosa, te lo juro que es esto. ¿Lo puedo agarrar? Inga, tú tengo un papel, viejo. No mames. No mames. No mames. Está gigante el pedo, men. Pícate el culo. Inga, está gigante. A ver. A ver, está bien. Entonces vamos a necesitar un plan. Primero vamos a ir hasta la... Hasta la derecha, ¿va? Y desde ahí empezamos... Pero espérate, ¿de derecha por dónde? Primer pasillo a la derecha. Ay, perro, azotó la puerta. Primer pasillo. Derecha. Reciba por la izquierda, ¿no? Bueno, sí, vamos a ir explorando por lo mientras. Güey, siento la sensibilidad bien... ¿Por qué la bajó el pendeje juego, pa? Ok, buenas noches. Creo que me la subí mucho. Güey, güey. Nada, nada. Pendeje, ¿por qué se cierra, men? Ciérrate el... Ah, tatúate las nalgas. Nadie tu jefa. Ráyate el culo. Jefa, me quiero hacer un tatuaje. Ráyate el fundillo. A ver. Esto es hasta la derecha, viejo. Ah, sí, mira. Se explora fácil. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Tal parece que por aquí atrás hay como una bodeguina. Supongo que es esto, men. A ver, Qui. Ciérrate un ratito, papi. No va a decir que alguien venga y me muerda el culo. Ajá, mira. Mira, estamos en la... Que es como... Parecía una bodeguilla, pero es un cuarto. Bueno, que una bodega también es un cuarto, ¿no? A ver, entonces ahora vamos a volver y nos vamos hasta la izquierda. Escuche ruidos, pa. Escuche ruidos. Es que yo no sé de mapas, güey. No lo entiendo. Ok, aquí a la... Dere, a la izquierda, pa. Hasta el fondo. Y ya tendríamos lista toda la parte de atrás. Ayer me funó el perro porque me atoró. No porque sea mejor que yo. Me atoró el pendeje. A ver, Qui. Qui. Ah, no manches. Hay 40 mil puertas, viejo. Qué asco. Nada, nada. Nada, men. La música está bien ojete. Inga, turroña. Se les cayó la puerta. Llamen al doctor de puertas. Tengo un libro, viejo. Tengo un libro, viejo. Perfecto, banda. Perfecto. Ahora podré ser una persona... ¡Ah! Dejo. Con una... Con eso. Pinche perro puerco, men. Pinche perro puerco, men. Buenas noches. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, güey? Ay, hijo de tu... ¡Ah! Vámonos a la Berta, viejo. ¿Dónde me puedo esconder del perro, guacho? ¿Y aquí qué es, güey? Esta es la... ¡Viene! No manches, me sacó un pedote. Ok. La salida tiene que ser zona segura, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Pendeje perro. A ver, ya había ido a la derecha. Es a la izquierda ahora, viejo. Es a la izquierda. Así hasta la izquierda. No puedo girarlo, men. No. A la izquierda. Y luego hacia atrás. No entiendo. A ver, no. Espérate, espérate, espérate. Voy a ir hacia la izquierda. Y también le voy a dar a la izquierda. En el último pasillo también a la izquierda. Eso sería hacia atrás. ¡No pendejes lendrina! Pícate el cul... ¡Ay, estúpida! ¡Burra! ¡Me asustas! A ver, vamos hacia acá, viejo. Güey, este lugar es gigante, viejo. O tal vez así parece por culpa del pendeje mapa. ¡Cui, cuy! Ajá. ¿Lo a la izquierda? ¡Pendejes todos! ¡Mamahuevos! ¡Cui, se cerró la puerta sola, men! ¿Por qué? No sea pendeje, hija de... Si yo no te cierro, no te cierras. Aprende quién manda, estúpida. A ver, cuy, cuy. No hay nada, viejo. No hay nada, viejo. No hay nada, viejo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pomada. A ver, y ahora... Derecho, men. Derecho yendo hacia la izquierda cada vez que pueda, va. Güey, el mapa está horrible. Güey, el mapa está horrible. Es que el lugar es horrible. Huele a culo aquí. Huele a sepsa. Huele a... Primos, men. Dicen que esa cosa es el hijo de Slendrina. Pues es que... Pues es que, güey. Yo creo que son de Monterrey. Fíjate cómo quedó todo chueco. Uy, ahí viene la gorda, güey. Vieja gorda. Güey. No manches, acá está la puerta de Slendrina. ¡Ah! Me la pelan todos. A ver, güey. No abro eso porque... Píquese. Güey. Ya me perdí, güey. A ver, güey. Aquí hay más puertas, viejo. Creo que ya perdí a la gorda, ¿no? Sí, pero ¿dónde estoy, men? No, mames. Es como llegué aquí, viejo. Bueno, abramos puertas. A lo pendeje. No voy a ver el mapa. A lo pendeje no lo vamos a... Libro. Nice. A lo pendeje no lo vamos a pasar, ¿eh? Porque como sea no veo... No sé dónde. Ya fui, güey. Ya me perdí. Me perdí. A ver, güey. Jeje. Pendeje. Tal parece que la distancia me la pela, ¿no? No sabe que estoy aquí, men. Está toda tiesa ahí. Como tamal de hace tres días, perro. Ábrete, papi. ¿Qui? ¿Qui? ¿Nada? Pendeje, güey. Las puertas se cierran solas, güey. Están poseídas por el espíritu del Cepso. ¿Qui? 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 Ah, me vengo. A ver, güey, güey. Nada, nada. Está bien. Ahora sí, acá atrás. Ahora sí, acá atrás. ¿Nada? Nada. Güey, y pinche juego feo. Ya me estresé. A ver, aquí estamos en la librería, banda. Llámenme loco, pero a veces en la librería hay libros, viejo. A veces en la librería, de libres. Hay de libris. No, espérate. Eso es otra cosa. ¿Qui? Ahora sí, acá, men. No, espérate. No, eso me regresa a los pasillos, creo que... Ese ruido es como aliens, ¿no? Como que viene un perro o algo así. Y si voy hacia acá, mejor. Sí, esto está más hacia abajo. Está bien. Como que voy más hacia la exploración. Güey, aquí no hay nada. Un poste. Digo, un tambo, güey. Hacia acá, ¿qué es, pa? Güey, esto está súper confuso, men. Menos mal que hay un mapa. Y aún así creo que no me va a servir de nada. Ok, mi compu dice que la actualice. Jamás, pendeje. A ver, y por acá mejor. Pinche juego feo, pa. Pinche juego feo. Y luego hay una gorda, un perro y un fantasma. No, mames. No, mames. No, mames. Y son... ¡Pendeje, perro! ¡Viene por mí, men! A ver. ¿Creen que el perro se aguante un poquito en lo que veo el mapa? Escuché más ruidos para parte del perro y un gastaturro. Pinche perro culón. A ver, güey. ¿Por qué voy tan lento, men? A ver, güey, güey. Hacia acá, viejo. Con permiso, gorda. Gorda puta. Vámonos, 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 vámonos. Jamena, 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 jamena. ¿Por qué no los... Aquí hay una llave, viejo. ¡Pendeje, gorda! ¡Ah! ¿Estúpidos? Ahora el perro, men. Ahora el perro. Perro hijo del diablo. Quería explorar ahí, men. ¿Por qué me persigue la desgra... Déjenme en paz. A ver. Necesito perderlos, men. Necesito perderlos, men. A la derecha. ¡Wii! A la derecha. ¡Pendeje! Hay una puerta, viejo. Aquí me escondo, men. ¿Va? Estoy escondido, güey. Respeten. Respeten mi escondite. Respeta mi privacidad, jefa. Me la voy a jalar. ¿Eh? Ok. Nada, viejo. Nada. Perfecto. Perfecto. Perdí al perro y a la gorda. Jeje. Mamá, huevo. ¿Pero dónde estaba, men? No, mami. A ver. Iba corriendo como pendeje y dije... ¡A la derecha! Entonces tiene que ser a la izquierda, ¿no? Ajá. Mira. Que ya no esté la gorda y el perro, porfa. Pinche perro feo, güey. ¿Pero aquí por dónde era, pa? A ver, hay puertas cerradas. Entonces yo creo que era por acá. Cui, 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 cui. Buenas noches. A ver. Creo que era por aquí, ¿no? Y aquí hacia adentro. No, perro. Ya me perdí, men. Ya me perdí. No. Era hacia el otro lado, viejo. Qué pendeje. Era hacia acá. Era hacia acá. Ah, era por donde las puertas, men. Uh. Güey, está horrible el mapa, men. Sí, les había dicho que yo me perdí en Soriana. Era por aquí. ¿Tú crees que no me voy a perder aquí? Mira, no manches. Una lavadora. No manchen. Tienen un chango ahí adentro, güey. Respeten a los animales. Pendejes, lendrina. Me espanto. Respeten a los animales, culeros. ¿Por qué lavaron el chango? ¿Por qué le echaron cloralex? ¿A qué? Perro, ¿qué fue eso? Este, no manchen, banda. Lavaron un chango, men. Qué asco me da la raza. Estoy harto de este mundo, de su gente. Echaron a lavar el puerco ahí con Fabuloso. Güey, güey. Güey. Aquí es donde quería explorar, ¿verdad? Que estaba la llave. Perfecto. Me sirve. Güey, güey. Un libro, pa. Tenemos tres libros de cuarenta. Pendejes, lendrina. ¿Crees que me das miedo? Déjale, subo uno más, pa. Creo que, creo que viene Gucci, ¿no? A ver, así acá. Joder. Joder, viejo. Me la está... La vida es fácil, pero me la están poniendo bien dura. A ver, no, pendeje. A ver, fui. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ahorita volvemos, pa, porque aquí todavía hay como que un... Un habita... A ver, espera, espérate. Sí, porque el otro es un pasillo. Aquí todavía hay una habitación, men. No hay nada. No hay nada. Y aquí esta puerta es hacia el pasillo, ¿va? Entonces la abro y voy a la derecha porque... ¡Pendeje, estúpido, mamahuevo! La abro y voy hacia la derecha, men. Voy hacia la derecha porque hay un... Bueno, abro esta de aquí y luego voy hacia la derecha. La puerta tiene un llave. Pendeje. Ok, aquí está un llave. Je, je, je. Uuuh, chavito. Uuuh. A ver, aquí no hay nada, viejo. Güey. Güey, me están sudando los dedos, perro. Tengo nervio. Uuuh. One key is used. Otro libro. A Wilson, viejo. Me faltan la mitad. No mames, pa. Diez minutos y me falta la mitad. ¿Qué es esto? ¿El granny? ¡Perro! Ah, ok, ok, ok. No da miedo, pa. No da miedo a la pendeje. Esa nomás es puro... A ver. Ahora sí, a la izquierda. Hay otro casita. Pero creo que ya fui a esa. Ajá. Ahora sí, a... Seguimos y vamos hacia... Sí, seguimos todo. Y en los pasillitos voy a la derecha. Seguimos todo derecho. Y en los pasillos que hace una curvita voy a la derecha. Inga, saturro. Ya, explore. Ahí viene la gorda. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero es que ocupo ver el mapa, gorda. Aguántame. A ver, a ver. ¿Creen que la gorda me aguante? Ahí ya fui. Yo creo que está abierta la puerta, men. Gorda, respeta mi privacidad. Me voy a hacer la paja. A ver. ¿Dónde estoy, men? Ok. Pues la... Ahorita salgo, güey. Voy a la derecha. Giro a la derecha. Ah, puedo girar. No. Ahorita salgo. Giro a la derecha. Y luego a la derecha de nuevo. Va. Gorda. Güey. Salgo. Giro a la derecha. Alguien me está siguiendo, men. Porque escucho la música del sepsu y la... Uy. Va a seguir a su abuela, perro. Oh, una llave. Nice. Jeje. Alguien me estaba siguiendo, men. Te lo juro. Lo escuché. Le hizo brrón. Brrón. Pendeje. Ay, hija de tu puta. Es que... Es que estoy buscando... Estoy viendo a ver si no viene el perro, banda. O la gorda. Y sale esta pendeje, güey. Sacarme un pedo nomás. A ver. Ahora... Salgo. Sí. Salgo... Es que... A ver, no. Hay que posicionar... Me posiciono así, pa. Salgo, voy hacia la Izquierda Hasta bajísimo, va ¡Izquierda! ¡Corre, perro! Tenemos que llegar hasta el fondo Es un pasillo largo, ¿eh? Creo que aquí es donde la vieja levita Porque es muy largo el pasillo, men Y luego derecho Ajá, una puerta, men Claro Buenas noches, ya había estado aquí, men Nada mames, ya había estado aquí Pero ¿por qué la puerta estaba cerrada, viejo? Qué asco que se cierren solas las puertas Ahora voy a la derecha Y luego hasta la izquierda Va, va ¿Cómo? ¿Qué? No, espérate, ¿qué hice? ¡Era derecha, pendeje! ¡Era derecha! Y luego hacia la izquierda, pa ¿Izquierda? Es que por el nervio, pa, se te olvida A ver, sí, izquierda Claro Qué bueno que te dan el mapa, ¿eh? Y ahora hacia la izquierda, va Y luego hacia la derecha Ok, hacia aquí ya había visto Perfecto Aquí ya había visto yo Perfecto Entonces ahora sí Escuché que se cerró la pendeje No Y ahora sí a la derecha Porque también hay un pasillo, viejo Cui, cui, cui ¡Ah, pendeje! ¡Pendeje! ¡Ah! Ok, ok Explorado, papu Ahora No mames, Tilling, está horrible Ahora me salgo Voy a la izquierda Y luego de nuevo a la izquierda No mames No mames Creo que me falta aquí abajo Ok Ajá A ver Salgo Izquierda Izquierda Está horrible, pa Salgo Izquierda 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 A ver Y ahora Hasta el fondo Izquierda Cui Corre, perro Corre Mamá huevo Oye, esto está bien, eh Me estoy acostumbrando al mapa Oh, bien Más puertas, viejo Más puertas significa más cepso Cui Libro Nice ¿Qué estratega estoy siendo, eh? Jamás me volveré a perder en la pendeje de Soriana Soriana me la pela Perro Ok, ok, ok Llavecita, men Nice Nice Me faltan tres libros, viejo ¿Se logra? ¿Se logra? Cui, cui Pero espérate, ¿para dónde voy? Este, derecha Cui One key is used Pícate el culo Cui, cui Nada, viejo Nada, viejo Ábrete, pendeje No te cierres, porfa Luego hacia acá ¿Y dónde era, men? A la de Acá, hasta el fondo Hasta el fondo ¡Ah, pendeje estúpido, mamá, güey! Era la de Ok, ok, ok Porque caigo en la misma dos veces, güey Es que estoy concentrado, men Y engaza tu mano A ver, cuy, cuy, cuy Ay, pendeje Tú también Déjame en paz, hija de tu No da miedo A ver Ahora tendría que ir hacia Salgo Derecha Izquierda Va Salgo Cui Derecha Cui Izquierda Cui Puerta Te estoy diciendo, men Yo manejo este pedo Ajá Puro chile A ver, vamos para acá Otra vez aquí Esta ya está explorada Oye, no, esta puerta está abierta Pero yo no entré, men What the fuck What do you say about my mom? Cui Cui, cuy Abre el reloj Aquí tiene que haber algo, men Ok, no hay nada Me prendes A ver, cuy Ahora, ¿dónde voy, guacho? A ver, creo que lo mejor sería ir a la derecha Sí, a la derecha Hay muchas habitaciones, creo yo Vamos a la derecha, viejo Vamos a la derecha Ojalá no haya perros A la derecha Ojalá no haya perros A ver, cuy Aquí ya había entrado, obvio Porque pues ya estaba abierta la puerta Qué pendeje Derecha Izquierda Ya había entrado Así que seguimos a la derecha Derecha todavía más, viejo Cui Ya había entrado aquí también Pues dónde están los pendejes tres libros que me faltan, men Dónde, a ver Creo que ahora debería ir Hacia Primero hay que salir de aquí Ya me perdí aquí A ver, aquí Hacia la derecha Cui Cerré la puerta, ¿verdad? Qué pendeje No la cierres, estúpido Que luego no sé por dónde ya vine Esta también la cerré yo Güey, es que creo que la... Ira, ira Creo que la cierro por el Touch Pendeje, Touch Escucho que alguien se acerca, men ¡El diablo! ¡Pendeje! ¡Hijo de... Ahí falta revisar, perro! Estúpido, perro A ver, cuy A ver si puedo darle la 13, 14 por aquí, men ¡Ojo! Esta es la salida, pa Es zona segura, culero ¡Vete! Zona segura, culero ¡Zona segura! Me voy a voltear, pa Zona segura, culeros No, Marta No, Marta ¿Dónde es donde? Ay, es que ahí donde... Ahí tenía que explorar, pa Creo que es a la... Creo que es a la izquierda, ¿no? Creo que es a la izquierda Por estos pasillitos de aquí, pa Sí, creo que es a la izquierda Sí, es a la izquierda de eso, ¿no? Sí ¡Pendeje, estúpido! ¿Tú qué te crees o qué, babosa? Es tu zona segura Imbécil, respeta mi zona segura Esta es mi zona Lo malo, ¿saben qué? Es que abrí la puerta, pa Ahora, pa Saber dónde chingaba ser Era aquí Todo exagerado, pa Quiero, lobo luego ¿Dónde falta, viejo? Pues serían estos, men ¿Qui? Nada Me faltan tres libros, guacho Ay, pícate el colato ¿Crees que me das miedo, estúpido? ¿Qui? Aquí nada Que no cierres la puerta, pendeje A ver, ¿Qui? ¿Dónde me falta, men? ¿Dónde me falta? Aquí ya anduve, guacho Ahí ya anduve, viejo Y por aquí también ya anduve Y creo que me faltarían Todos estos pasillos, ¿no? Derecha y hasta abajo, men Pues a ver qué pedo Creo que me faltarían todos esos ¿Cuánto llevo, men? 17 minutos 17 minutos Entonces creo que me harían falta Necesito saber explorar mejor Estos sitios, men Ay, pícate el culo Ahí viene de nuevo el pendeje, mamá A ver, voy a ver si le puedo dar la vuelta Así, derecha 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 Izquierda Y ya, güey No me viste, güey No mientas No me viste Aquí ya había estado, guacho Estoy en esta cosa Es que, güey Ya estuve en todos lados, men Te juro que creo que ya estuve en todos lados ¿Dónde me falta? ¿Aquí en el centro? Pues, no Es que aquí Esto ya lo exploré, viejo Esto ya lo exploré Exploré Esto ya lo exploré Entonces salgo y a la izquierda Esto creo que está Güey, es que creo que ya estuve en todo Ah, no Sí me falta aquí abajo Salgo Izquierda ¿Qui? Salgo Izquierda Escucho ruidos, men ¡Ay, pendeje! ¡Hijo de tu perro! ¡Suéltame! ¡Ah! A ver, vamos Doy izquierda 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 ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Corre! Me meto El dedo ¡Ay, perro! Sí, perro ¿Qui? ¿Qui? Aquí ya no va a haber nada, ¿no? Porque vi un libro Me faltan dos, men Me faltan dos Ingaturroño Me faltan dos, viejo Voy hacia acá Otra puerta, nice Uy No digas mamadas, Meri A ver, ¿dónde estoy? Ok, ok Ya vi dónde estoy Me lo anoto, pa Me falta una llavecita, men Y me falta un libro A ver, por aquí Por aquí tiene que haber una puerta, men Para entrar a este sitio Que está aquí a mi derecha Digo izquierda Y la puerta, men No hay puerta, viejo No hay Güey Güey Ay, pícate el culo de la endrina Tú no, tú no hagas miedo, güey A ver ¿Y si voy hasta el fondo? Uy No hay ni mauser, pa No hay ni mauser, pa Pinche juego horrible ¿Y si voy a la derecha? Ay, el perro otra vez ¿Cómo chingas tú? De veras Tenta que ca... Ay, me caes bien gordo, pinche porro Uy Nada Nada Y si le voy a dar el barril, pa Nada Güey, es que donde me falta Explorarme A ver Güey Ay, hijos de la playa Güey 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 Güey, es que no entiendo Donde empecé, viejo Por ahí Por ahí mero Por ahí me hincho Güey, güey Está horrible, papu Si no sé A ver Checamos mapa Voy hacia abajo Ven, quería ir hacia arriba Vamos hacia atrás, pues Ay, ahí está la pende Bueno, sí, sí Asústame Ay, no, qué miedo Me tapo Ay, ya no está Qué raro A ver Y ahora es hacia la Pa' acá Hacia la pa' acá, viejo Me faltan dos Ay, bien Teletransportación Todo pendeje A ver Ahora hacia acá, creo Claro Claro, viejo Güey Pero es que aquí ya explore Ojo, aquí falta abrir esta puerta O no Nah Güey Güey Es que ya explore todo el pinche edificio, pa Ojo Es que se cierran solas las pendejes puertas, güey Te lo juro que asco me dan las pendejes puertas Se cierran solas las hijas de su Oigan, ¿saben qué? No he pasado por el pasillo donde la vieja levita, pa ¿Dónde es eso? Ahí tiene que haber algo, men Donde la vieja levita Pero ¿Dónde levita la gorda? A ver, aquí es donde pensé que me hacía falta, eh Y no me hace falta, pa Ya lo explore también A ver Pues aquí ya, viejo ¿Y aquí qué hay? Acá también vine, ¿no? ¡Ay! ¡Pendeje gorda estúpida mamagüevo! ¡Vete al gimnasio! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok No, ¿saben qué banda? Me voy a rendir, pa ¡Chíngame gorda! ¡Chíngame! ¡Vesame estúpida! ¡Mamagüevo! ¡Mamagorda! ¡Pendeje! ¡Ira, ni puedes, güey! ¡La tengo re dura! ¡Ira, mi pe... Ay, es que necesito un plan, men Necesito un plan Si no voy a estar 40 días, pa Si no voy a estar 40 días Y la gorda Necesito un plan de exploración, viejo Voy a tomarle captura al mapa Y voy a hacer un plan de exploración Para hacer un speedrun ¡Arre! Y para la próxima nos lo pasamos, eh Estuvimos muy cerca Solamente que no sé a dónde ir Según yo ya exploré todo Y no, men ¡Ay, no, 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 bye! Hasta la próxima Chao, chao Nos lo pasamos a la próxima, eh Porque con un... Necesito entender ese mapa, güey Ha de haber edificios que no vi O algo así ¡Ay, no, 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 bye! Chao, chao Culones